¡Ay, Dios mío! ¡Se me está saliendo el corazón! Ay, gracias a la Academia, de verdad, por poner el nombre de la música latina en tan alto nivel. A Papá Dios que nos hace puentes de magia, y qué lindo es cuando se conjuga en plural esta magia. A todas las personas mis coautores, Mónica, Manu, a las personas que... Miguel Trujillo, desde que la canción se creó hasta que se colocó Los Tigres del Norte por darle alas.